Hola chavos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Vamos a ver cómo hacer estas jaladeras ocultas en puertas de melamina con cubrecantos. Estas jaladeras son para que la puerta esté así y se pueda meter la mano y ya podamos abrir la puerta y no tener jaladeras de metal o cualquier otro tipo. Son muy fáciles de hacer, quedan bien, puede ser nada más así un saquecito en una parte o puede ser en todo el contorno, puede estar abajo, puede estar a un lado, puede estar arriba, según sea el diseño de nuestro mueble. En este caso es para esos gabinetes de cocina y todos van a ir en la parte de abajo. Ya todas las puertas tienen los orificios para las bisagras, entonces en este caso yo tengo que definir de qué lado va a ir la jaladera. Entonces por ejemplo en este va del lado derecho, en este va del lado izquierdo, en este va del lado derecho, etcétera, etcétera. No sé si ya lo tengo del lado derecho, este va del lado izquierdo. Luego definimos de qué tamaño. Bueno, yo la quiero de 10 centímetros. Va a empezar en el centímetro 4 y termina en el 14, es decir, de 10 centímetros. Marcamos así. Yo voy a usar esta punta o broca o fresa, como la quieran llamar, de 45 grados. Yo voy a meter el centro de la fresa en la línea que marqué, en la mitad, y la voy a sacar exactamente que esta raya cuando está acá. Entonces el saque va a quedar de más o menos 12 centímetros. Y así tenemos rápido nuestra saque. Ahora, como ven, yo ya tengo pegado todo mi cubrecanto. Para que a la hora de cortar no me cueste mucho trabajo poner este cubrecanto. Porque si ven con esta curva y con esta inclinación, si yo pusiera el cubrecanto después de hacer esto, esta inclinación me costaría mucho trabajo. En cambio así, yo ya tengo la misma inclinación en el cubrecanto. Si ven, la misma inclinación de esto está en el cubrecanto. Entonces me ahorro ese trabajo. Ahí está, sin problemas. Lo limpiamos bien. Entonces vamos a pegar nuestro cubrecanto. Empezando por el centro, alineándolo bien. Empezamos por el centro. Y nos vamos hacia la orilla. Así con el canto de la plancha. Vean. Empezamos en el centro. Y desplazamos hacia la orilla con el canto. Y luego le damos una pasadita aquí con lo plano. Y de este lado igual. Para que pegue bien en la curva. Y luego desde donde se despegan. Y le pasamos nuestra herramienta. Para terminar de pegar bien. Que tenga curva. Que la curva se molde bien en la curvita que estamos dejando. Ok. Esperamos a que se enfríe tantito. Enfrío un poco. Vamos ahora con un formón. Lo pueden hacer con un formón. Con un cúter. Con lo que quieran. Y con lo que ustedes acomoden. Yo me acomodo con el formón. Lo que vamos a hacer es ir clavando poco a poco aquí. En medio. Ir quitando el exceso. Con mucho cuidado. Para que no nos llevemos. Sobre todo del lado del cubrecanto. Que es muy delicado. Nos agarramos así. Y vamos quitando el exceso. Esto no es tardado. Nada más hay que hacerlo con cuidado. Ahora lo estoy haciendo despacio. Para explicarles. Ok. Lo más cercano posible. Así. Y de este hacia afuera. No lo metan de aquí para allá. Así. Y lo mismo hacemos de este lado. Que es más delicado. Del lado del cubrecanto. Ahora con la parte plana. Le terminamos de pasar. A quitar. El exceso. Perfecto. Y acá con más cuidado. Insisto. Y acá con más cuidado. Que asiente bien nuestro formón. Y listo. Y ahora con la lija. Traten de que tenga curvita. Una lija del 120 o del 220. Y acá con más cuidado. Y listo. así quedó nuestra jaladera oculta ok, quedó bonita pues miren, listo, así queda va a quedar limpio nuestro mueble y la jaladera está aquí entonces nos permite perfectamente agarrar bien la puerta y listo, pues así nos quedó y queda totalmente oculta es decir, no se ve como van a ser un mueble en alto bueno, pues lo estaríamos viendo más o menos a esta altura entonces no se ve nada, ¿no? y bueno y por adentro cuando se abre, ahí se ve la jaladera un punto importante es que hay que usar este cubrecanto por ejemplo, este es un material de 15 milímetros es una melamina con sustrato de MDF de 15 milímetros entonces yo estoy usando un cubrecanto de 19 milímetros para hacer esto ok, aquí pueden usar de 16 milímetros un poquito justo, pero bueno lo pueden usar, sale más barato nada más hay que pegarlo con mucho cuidado para que no se nos... es muy poco margen, ¿no? pero en este si tenemos que usar de 19 milímetros si le hacemos más profundo esto, tenemos que usar de 22 milímetros o más ancho, ¿no? pero bueno, en este caso, con esta fresa con el de 19 milímetros tenemos ¿vale? bueno, chavos espero que les haya gustado que les sea de utilidad cuídense, hagan muchas cosas atrévanse y no se rajen nos vemos en la próxima chao